¿Ya viste esto? ¿Ya vieron el nuevo reloj que sacó Nintendo? ¿Ya lo checaste? ¡Alarmo! A ver, aguanta, déjate con los subtítulos. Este es el reloj despertador. Cabrón, me caga, porque en vez de sacar putas noticias del Nintendo Switch 2, Nintendo dijo, como siempre, me la pelan todos. No voy a hacer lo que quiere Sony, ni lo que quiere Microsoft, ni lo que quieren mis fans. Voy a hacer lo que yo quiera. Vamos a sacar un reloj despertador. Vamos a ver con el alarmo, a ver. Oh, ¿sabes eso? El alarmo está cerrando. Pero, el alarmo no solo juega música para comenzar tu día. Ok, ¿qué hace? ¿Qué tienes que hacer? ¿Lo tienes que callar? ¿Qué? Wow, 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 wow. Bro, ¿esa cosa me está analizando mientras me muevo? O sea, el reloj me está analizando, me está observando y detectando mis movimientos para poder hacer eso. O sea, ya me espía Google, ya me espía Facebook, ya me espía China, me espía mi gobierno, güey. Me espía Twitter, ahora Nintendo también me quiere espiar. La era de la privacidad ya se terminó hace mucho tiempo. ¿Splatoon? Con el sonido de Inksplats de Splatoon 3. Y aquí, de The Legend of Zelda... ¿Qué le agrega a mi despertar que haya sonidos extra conforme me muevo? Que hay más desvergue en el sonido y eso va a fomentar que yo diga, ah, qué castroso, y lo quiero apagar. De The Legend of Zelda... Ah, ¿sabes qué es lo peor y es lo que más me caga? Que lo quiero. Moviéndome. ¿Qué le agrega a mis movimientos de movimiento con su sensor de motion? Uhum, ok. Y respuesta a tus acciones con sonidos. Cuando salgas de la cama... Uhum... Eh, ok. O sea, ni siquiera... Solo voy... Ok, ok. Mira, eso me gusta. Este mame y mame y mame. Hasta que te levantes. ¿Y no la puedo callar si no me levanto? Eso está cabrón, güey. Pero qué tal si me levanto y me vuelvo a acostar. ¿Por qué compraste una arma cuando tu celular ya tiene una? Porque esta es de Nintendo. De... Mientras más hueva... Mientras más huevame levantarme, más... Intenso sé poner esto. Me gusta. Super Mario, bien. Pikmin. Splatoon 3. Mmm... No sé, a mí me gusta despertarme con música. Alegre, bonita. Zelda. ¿Cuánto va a costar esto? Son conocidos como Scenes. Y todos tienen su propia combinación de música y sonidos. Cabrón, es demasiada tecnología para una simple alarma. Esto no te va a costar 10 dólares. O sea, esta es una alarma mamadora. Esta es una alarma donde tú digas... Tengo dinero que gastar y me sobra, me va a comprar la alarma. Pero esto definitivamente no es para todo el público. Y cuando te conectas con la Internet... Puedes obtener más alarmas... Tienes updates gratis... Tienes que serán disponibles. Oh, gracias Nintendo. Además de la función de alarma... Alarmo está lleno con características que te apoyan durante el día. ¡Suscríbete! No sé cuál ha sido la obsesión de Nintendo estos últimos años... Con... Controlar tus sueños. ¿Será que Nintendo quiera... No mames, que Nintendo quiere crear videojuegos... Junto con la tecnología... Del chip ese que te ponen en el cerebro... Para que puedas jugar videojuegos mientras sueñas? Ah... Yo lo haría. Te digo, no sé qué tienen ellos... Con querer analizar... Los patrones de sueño de la gente. Que funcione varios personajes de Nintendo... Porque todos estos datos los analizan de una forma. No es como que nada más digan... Oh, sí, vamos a... No obtener esto y no hacer nada con ello. Claro que de alguna forma le sacan provecho. Quieren controlar cómo duermen. Alarmo. 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 Para un tiempo limitado... Nintendo Soundclock, alarmo, es solo disponible para comprar online... ... por las nombres de Nintendo Switch online... En los Estados Unidos y Canadá. No mames, güey No chingues Solo te lo venden En compras en línea Sí estás pagando El Nintendo Online ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tienes que pagar para poder comprar esto Básicamente ¿Qué pedo, Nintendo? Güey, son malvados Miyamoto Bajo de esa sonrisa En realidad es un demonio